Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un canal y bienvenidos a un vlog Bueno, un vlog que Obviamente creo que es el primero que hago yo En el canal porque no es un vlog Al uso, no es un vlog que Ni un vídeo que vaya a Anunciar lo que vendrá, ni como Bueno, obviamente sí que preguntar cómo estáis Y espero que estéis de coña, que llevéis un buen año Pero será un vlog En que yo me necesito desahogar De alguna manera, a ver Como ya veréis el tito ya sabréis de qué se trata Y mucha, mucha Mucha gente y habrá subido vlogs Al respecto a esa plataforma Que llamamos YouTube, ¿no? Una plataforma que Por los que no lo sabéis Al programa de creadores de YouTube Es decir, la gente que sube vídeos Y demás Pues Digamos que este último año Siempre ha habido modificaciones Digamos que Antes tenías que superar creo que Las 10.000 reproducciones Tenías que tener unos mínimos Para formar parte de De esos De ese programa De De partners De creadores de contenido De YouTube Y obviamente con este privilegio De De los creadores Pues te daban opción A monetizar vídeos A monetizar Y otras cosas Otras características Poner anuncios en tus vídeos Poder poner enlaces web Promocionarte Sabéis Todo esto Parece ser que son Bueno Que son las Digamos Los beneficios De ser De formar parte De ese programa De creadores ¿No? De contenido Vale Hace dos días Recibí un correo De YouTube Diciéndome A mí Y otros Canales Que había cambiado La política De los De los creadores De contenido Y que ahora Si yo quería Seguir formando Parte De Del programa De partners Tenía que superar Los mil suscriptores Y las cuatro mil Horas Al año Algo imposible Para mí Y aunque fuera posible Sinceramente Para una persona Como yo Que se mueve Por Por hobby Es decir Que no se mueve Por dinero Que se mueve Por hobby Y por supuesto Le gusta Que venga gente Pero no voy a buscar Más gente Para superar Esos mil Y obviamente Las cuatro horas Hay las cuatro mil horas Al año Que equivalen A 166 días Esto Esto no puede ser Se representa Que mi canal Tendría que tener Alguien Mirando mis vídeos Sin parar Medio año Esto es imposible Entonces Claro Eso YouTube De alguna manera Puede hacer lo que quiera ¿No? O sea Es manera De hacer Y de hacer Y bueno Pues todos Tendremos que amoldarnos A la nueva situación Pero lo que a mí Realmente me fastidia No es que me quiten el dinero Porque por supuesto Ya sabéis que a mí Desde hace tres años Desde hace cuatro años Tres, cuatro años Que no Que el dinero A mí no me mueve A mí lo que me mueve Es hacer lo que me gusta Y compartirlo con vosotros Compartirlo con la gente Que le interese Y el poco dinero Bueno El primer año No contó Porque el primer año No monetice nada No monetice nada Absoluto En absoluto Porque sinceramente No salió de mí Después empecé a monetizar Por hacer la gracia Por saber A ver Por saber lo que Lo que podía ganar ¿No? Porque no tengo ni network No tengo nada Es que no tengo nada Simplemente monetizaba los vídeos Y que gano Para un café a la semana Y gracias Entonces A ver Sinceramente Yo ya tengo un trabajo Yo ya tengo una Estoy haciendo una carrera Que me dará un trabajo mejor Y no voy a vivir de esto ¿Vale? O sea que en realidad Que me corte el grifo monetario A mí Me la suba Sinceramente Lo que sí que realmente a mí Me enerva ¿Vale? Lo que realmente a mí Me pone de muy mala leche Es que Gente Que intenta hacer O que hace Intenta hacer Contenido de calidad Yo no estoy hablando De que mi canal Sea de contenido de calidad Porque a ver Hay muchos canales mejores Muchísimos canales mejores Que están igual que yo Y hacen Pues lo mismo que yo O otras cosas ¿No? Pues La gente Que está intentando Hacer contenido de calidad Intentando pues Darse a conocer Y claro Obviamente No llegan a los mil suscriptores Obviamente Olvidaos de quien quiera empezar Porque no va A no ser que tenga Muchos contactos Si Puedes subir como la espuma Lo tiene crudo Para llegar a las cuatro mil horas Al año Y los mil suscriptores Te pueden pasar años Hasta que O no O a lo mejor En la otra vida Entonces es una manera de No sé YouTube dice De fomentar la creatividad De De fomentar El nuevo contenido Que se Será premiado Tío Pero que embusteros Que sois ¿Por qué decís eso? ¿Por qué decís Que vais a premiar El nuevo contenido? ¿El nuevo contenido qué es? Mierda viral Que veis en cualquier sitio Mierda viral Que veis ahí Pues No sé Al rollo Pues Grabaciones de suicidios Grabaciones de accidentes Grabaciones de 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 Gente Pospotando por la calle En realidad YouTube Os mueve esto Os mueve algo así De esa manera Os estoy hablando vosotros Al equipo A mí no me entra en la cabeza Sinceramente Y es algo que Mira Me está poniendo muy mala leche Está poniendo mala leche Porque Porque es algo que Que sinceramente Alguien que está currando Digo yo Como Hablo por mí Pero hablo por todo ese colectivo Que estamos intentando Hacer contenido de calidad Y que siempre estamos a la sombra Y que nos tapan la boca Nos cierran el grifo O sea En lugar de premiarte Con tu trabajo de calidad Lo que hace Es Castigarte Castigarte A costa de Otro contenido Que es de mierda Y que no Y que Y que esto sí Pero ¿Qué queréis? No sé La cuestión es que yo quería Desahogarme un poquillo Del tema Sinceramente no sé Yo Como persona Emprendedora Como persona creativa Como persona que le gusta Lo que hace Crear cosas Y Meterme en la piel De los demás Que quieran hacer Lo mismo que yo O Empezar un nuevo canal Que pierdan la ilusión Por esto Por el tema este Primero ¿Qué os diría? Por la monetización Obviamente Olvidaos Tenemos que olvidaros Porque Pero que te quiten Privilegios De Que no constes Como creador de contenido Eso realmente A mí me toca muchísimo Los cojones Es así de claro Y perdón por los tacos Pero es que Entonces llevo un par de días Que Necesitaba hablarlo De alguna manera Y Y bueno Pues El canal Ya os digo Es un vídeo especial Es un vídeo Completamente diferente Creo que no hice No he hecho ningún vídeo Reflexiones Ni ninguna historia Pero es que Esto lo merecía Sinceramente Porque quería que Todo el mundo Que seguramente Muchos de vosotros Ya lo sabríais Pero bueno Quería que supierais Mi opinión Que es mi canal Y quiero compartirla Entonces Una especie Una especie de filtro Para la gente Y porque Debe haber Mogollón de gente Y pues la quieren echar De alguna manera Y quieren promocionar Otras cosas Que realmente Pues para mí Y para mucha gente No tienen ningún tipo De sentido ¿No? De ese contenido Entonces Lo que os decía Me he planteado Volver a Volver Como si hubiera estado Ya Ir a Twitch Pero resulta ser Que Twitch se ve Que da muchos beneficios Y bueno Beneficios me refiero A nivel de características De opciones Para Sabéis Más o menos También almacenas vídeos Lo que pasa es que Tiene una duración Esos vídeos Se borran Al cabo del tiempo A no ser que sean Streameados Creo que los streameados Los que haces en directo Sí que se guardan Y luego Pero los que subes Luego se borran Entonces esto Para mí es una jodienda Esta es una que Una cosa que me ha tirado Para atrás La otra es que Tengo Mucho material en Youtube Tengo Tres años de mi vida En Youtube Sabéis Entonces claro Tener material en dos sitios A mí sinceramente No me mola Entonces la idea Es quedarme ¿Vale? Es quedarme en Youtube Obviamente Sin monetizar Eso sí En principio Parece ser que Los que salimos Del programa de Partners Tenemos las mismas características Es decir No perdemos Ni calidad de vídeos No perdemos Ni tiempo máximo De vídeo Solo perdemos Lo que es la monetización Porque esto Me lo he estado mirando Por ahí En la política Y todo el rollo ese Que a mí tampoco es que He querido entrar demasiado Porque tampoco me interesa Pero lo que he leído Es que no te quitan Solo que la monetización Y por supuesto Poner enlaces a webs Patrocinarte Publicitarte Etcétera ¿No? Lo que son las tarjetas Pantallas finales Que estas mariconadas Que a mí sinceramente Pues me interesan Porque soy muy perfeccionista Pues esto es lo que a mí Realmente me tiraba para atrás Si me lo quitaban ¿No? Obviamente la calidad De los vídeos Si me dicen Que como máximo de calidad Tengo de vídeos 480 Pues va a ser adiós ¿Sabéis? Yo no paso Paso de subir vídeos A 480 Pudiendo subirlo A 720 O a 1080 ¿Sabéis? Entonces Parece ser que De momento Todo se conserva Excepto la monetización Que a mí Como os he dicho La primera vez Me la pela Entonces Mi intención Es seguir Estando aquí Seguir creciendo O sea Yo no me voy a ir Lo que pasa Es que Quería manifestar Pues Mi enfado Con el equipo De YouTube Que está intentando Pues Bueno Intentando no Que está Promocionando Canales Que está Promocionando Contenido De mierda Vale Contenido Que realmente Es algo Que no tiene Ningún tipo de sentido Que sea Patrocinado No sé Yo sinceramente Hay cosas que a mí No me caben en la cabeza Y eso que la tengo grande Hay cosas que no las entiendo Y nada más gente Pues aquí Aquí termina Esa Especie de Sand for reflection Porque No sé Necesitaba sacarlo Ya os digo Es un vídeo que no suelo hacer Bueno No Creo que es el primero Y Quería que supierais Pues mi opinión Y Y aquí está Que os digo Que Que yo seguiré aquí en YouTube Si no hay ningún problema Sí que es verdad que Animalice me comentó Pues yo paso de estar ahí Porque Obviamente Pues Con esta gente nazi Y que no nos quiere Pues También tiene razón Es que O sea Ganas de irme No me han faltado ¿Sabéis? Ganas de irme No me han faltado Pero luego Valorando pros y contras Digo Hostia Tengo todo un mogollón Tengo mil vídeos aquí Tengo toda mi historia Creada aquí Tampoco me sirve de nada Irme Porque No gano nada Si me dijeras Pues gano Pues ya aunque sean 100 euros al mes Bueno No sé Ah Y la gente que va con networks Network de tipo TGN Machinima IGN Todo eso También tienen problemas No es que estén Estén exentos de eso O sea Los que no llegan a mil Están con network Y no cumplen Los requisitos De horas de reproducciones También Los echan del partner No sé Yo sinceramente Quiero manifestar Mi desacuerdo Con esta nueva política Con el promocionar Contenido así De esa manera Youtube de hecho Ya hace tiempo Que se está convirtiendo En algo que no queremos Los que realmente Pues hacemos Esto porque nos gusta Porque invertimos horas En editar En subir vídeos Y Youtube se está convirtiendo En un problema Se está convirtiendo En un señor problema Porque Ya no es solo el dinero Simplemente es Hacerte ver ¿No? Los canales que han querido empezar Ya no pueden O sí que pueden Pero van a tenerlo crudo Canales como nosotros Pequeños Que llevan unos cuantos Pues Que tienen ya unos añitos Aquí Que no llegan a los mil Que se han currado Magallón de vídeos Y Y ahora les 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 amordacen De alguna manera Los Los Les metan Un no sé Que los priven Eso no mola Youtube Esto no mola nada Pero bueno gente Ya está Quería decir eso Quería No me quiero enrollar más Tampoco quiero aquí Hacer una chapa Solamente deciros eso Voy a seguir aquí Todo y que No es De la manera que yo esperaba Y que me gustaría Pero voy a Seguir aquí Y Más adelante este año Parece ser que ya tendré fibra Entonces se van a empezar Directos Obviamente si tengo tiempo Pero bueno De momento tranqui Que sepáis que Los directos Obviamente por Youtube No serán Serán por Twitch Pero bueno Esto ya vendrá El día que tenga el fibra Ya os lo anunciaré Pero contad Que este Principios de año O así Primer cuatrimestre O así En principio ya tendremos fibra Y nada Pues gente Muchísimas gracias Por contar este pedazo de rollo El rollo 300 Ya que habréis escuchado Porque Ha sido un Un rollo Bastante repetido Estos dos días Por Youtube Y por supuesto Pues nos vamos viendo Por el canal Gente de verdad Se os quiere muchísimo Gracias por estar ahí Hasta luego Hasta luego